¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los países con buena educación se desarrollan. Los que presentan sin embargo dificultades para educarse tienen problemas para crecer. Bueno, la película de los paros, además del fracaso del paro en sí, es el síntoma de un nuevo retroceso de la educación en la Argentina. Cuando el presidente dice que para avanzar la dirigencia tiene que abrir la cabeza, es un tema muy fuerte. También le está hablando, creo yo, a la dirigencia docente. Bien, podemos coincidir con lo que dice el presidente o no, pero en el caso de los docentes, si la única propuesta que tiene la dirigencia en este caso es el paro, y nos guste o no, le vamos a tener que dar la mano derecha al presidente, vamos a tener que coincidir con el presidente. Porque si la propuesta es el paro, está cantado, usted lo está viendo, el lugar que va a ocupar el pueblo en el futuro, o en todo caso, nuestros chicos en el concierto de las naciones en materia educativa, no va a ser el mejor. De hecho, ya lo estamos viendo, el dramático retroceso de la educación argentina. El paro no hace más que romper, me parece a mí, el pacto de la educación pública con sus ciudadanos. Los docentes, más que nadie, deben entender que las economías y el desarrollo de las sociedades se sustenta en el conocimiento. Esto está pasando hoy, y esto implica educación completa y de calidad. Con los paros estamos muy lejos de lograr, creo yo, estos objetivos. Es cierto, la educación pública necesita otros modelos en donde el Estado tenga nuevas metodologías en la gestión de los recursos. Este es un tema que no se discute. Pero estos procesos se deben dar, pero con los chicos en las aulas, no como rehenes de cada reclamo crónico por el salario docente. Le doy tres datos. Los países que tienen los sindicatos más fuertes en materia de educación son Finlandia, Estados Unidos y Japón. Ninguno de los tres se caracteriza por poner a los chicos de rehenes frente a un conflicto. Y fíjense, los mismos tres países coinciden en lo que para ellos ya es una tradición cultural. Darle importancia a la educación. ¿Sabe qué pasó? De un día para el otro decidieron abrir su cabeza. Chao. 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 Gracias.